El Ingeniero de Ingenieros La implementación de normas ISO 9000 de la Unión Europea Magíster en Inteligencia y Estrategia Estrategia en la Universidad Nacional de La Plata Y muchísimas cosas más que no voy a estirar Porque si no, no lo vamos a poder escuchar Y así como se quedaron cortos en 7.0 Yo no quiero robarle más minutos Y ya saludo, agradeciéndole su paso por salir por arriba A Guillermo Estefanolo ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal? Buen día Agradecido por la invitación y me encantó estar contigo y con tu oyente Bueno, vos habrás visto el interés que ha despertado Todo este tema del hidrógeno verde Y de todo esto que se anunció Que como yo decía hace un ratito Claro, vos decís 8.500 millones de dólares Y a nosotros que tenemos todos los bolsillos flacos Pensando en política de Estado y como nación y todo lo demás Decimos, oh, es un aire fresco Pero me gustaría que empezáramos contándole Como verás vos, Guillermo, los oyentes quieren saber Desde lo más elemental ¿Cómo le explicás vos a los alumnos tuyos De qué va esto del hidrógeno verde? Después vamos a... Creyendo con los temas ¿Qué te parece? Pero fantástico, mirá En principio no hay ninguna novedad La obtención de hidrógeno Es un proceso de electrólisis Sobre el agua Con el agregado de algún carbonato de calcio En algún lado En unas proporciones de un tercio Un 3%, perdón Pero el proceso de electrólisis No es nuevo Es algo ya histórico Nosotros en la facultad Lo damos como un experimento Para la obtención de hidrógeno Y la inversa Para la obtención de un poco de agua A partir del hidrógeno y del oxígeno Como experimento, ¿no es cierto? Como para que los alumnos vayan Experimentando la disociación molecular Ahora bien El experimento En el laboratorio lo puedes hacer Con una batería, con una pila Y luego hay quienes practican Con una moto eléctrica Ya que el hidrógeno Tiene un potencial energético espectacular Mucho más valioso En términos de energía Que la electricidad Entonces Como elemento energético Sirve para el impulso De maquinaria, de motos, de autos Pero tiene sus pros y sus contras El pros es esto La gran cantidad De energía Que provee La contra es la tremenda oxidación La tremenda corrosión Por lo tanto hay que almacenarlo Y la segunda contra que tiene es Que para poder producir la electrólisis Necesito Muchísima energía eléctrica Pero muchísima Lo cual hace que yo tenga que En términos industriales Construir una planta energética Una planta de electricidad Exclusivamente para Producir electrólisis En dimensiones Industriales El electrólisis es Separar Del H2O Que es el agua Yo no soy un técnico Absolutamente De la secundaria Separar el hidrógeno Del oxígeno Claro Exactamente Este Con Lo más simple es Con una probeta Con dos cátodos Dos cátodos ¿No es cierto? Hacer este Una corriente Que separa a moléculas Produciendo cationes Y aniones ¿No? Pero que se separan Y se van por un lado Y para el otro Ahora Eso Hecho en un laboratorio Es una cosa Hecho Para Que un amotito Se pueda impulsar Es otra cosa Ahora Para hacer un Desarrollo industrial De enormes dimensiones Necesito Ya no una batería Necesito una usina Y cuando Estamos hablando De ocho mil y pico De millones De dólares Ya no estamos hablando De una usina Estamos hablando De una generación Eléctrica Impresionantemente grande Situación Que se da En la Patagonia ¿No es cierto? La Patagonia es ventosa Entonces Yo puedo Generar Electricidad eólica Y no generar Electricidad A base de carbón O base De combustión Que produce Gases invernaderos Acá está la diferencia Cuando yo Dejo de producir Gases invernaderos La obtención De ese hidrógeno Pasa a llamarse Hidrógeno verde ¿Eh? Este ¿Se entiende la diferencia? Perdón, Néstor Sí, sí Porque no usamos Ya ni carbón Ni petróleo Ni ninguna De estas cosas Que son contaminantes Para producir La electricidad Para hacer La electrólisis Sino que utilizamos Energía Electricidad Producida Por el viento Eso es así Ahí por eso es verde Porque no es contaminante ¿Estamos? Exactamente No produce gases invernaderos Y en ese sentido Es un tipo de generación Que la Patagonia Tiene de sobra ¿No es cierto? Creo que ver algo quieto En la Patagonia Es raro Todo se mueve por el viento Entonces la generación Ya hay muchos experimentos De más de 20 años 25 años Que hablan De la generación eléctrica A partir de los Campos eólicos Que están en el sur No siempre bien mantenido Y no siempre bien Alimentado Económicamente Lo cual Hace la diferencia Con lo que Este inversor Está marcando Si el inversor Hace Lo que se necesita Para esa zona Realmente es muy bueno ¿No? Porque a ver Esa producción De electricidad Por Energía Eólica Va a servir Para separar Para hacer la electrólisis Pero también ¿Puede generar Energía para la región? Puede generar Energía para la región De hecho Canesa Que es La El mayorista De energía En la Argentina Que reúne a todas Las generadoras Generadoras Públicas Y privadas Les exige A quienes Generan electricidad Que pongan Al servicio De la red Interconectada Nacional El excedente De generación De energía eléctrica Esto significa Que cuando Alguna Central eléctrica En alguna Región del país Sale de servicio Entra otra Proveyendo Su excedente Para la La red Interconectada Nacional A veces Nosotros Recibiríamos Del Chocón O de Salta Depende De donde Este viniendo Por lo tanto En este caso Con una Generación Extremadamente Enorme Podríamos Llegar a disponer De un excedente Importante Para el resto De la No solamente Para la región Sino para el resto Del país Porque la red Interconectada Provee A cualquier Región del país Y esto Baja Esto baja El precio De la energía En términos Nacionales Porque al haber Oferta Al haber excedente De generación En encamesa Que es el Rematador O el mayorista De energía Que está en Tanta fe En realidad Fija el precio En función Del excedente ¿No es cierto? Si falta Es más caro Si sobra Es más barato Y hay que trabajar Para que sobre Este es Seguro Seguro Vos decías Que esto se viene Trabajando en la Argentina Porque ayer Cuando yo leía Son pocos Los países Que están trabajando Este hidrógeno verde De Latinoamérica No hace mucho Chile Comenzó a hacerlo Pero hay algunos datos Que vos decías Y que yo tuve Ahí Que en pico truncado En Santa Cruz Desde el año 2005 Que están impulsando Una No sé Una usina O haciendo trabajo Para producir Hidrógeno verde Y hay algunos otros Más pequeños ¿No? Sí La verdad Que la Argentina Tiene Una creatividad Y un impulso Fantástica En su gente En sus profesionales Y la iniciativa Nunca para ¿No es cierto? A pesar de las dificultades Tanto económicas Como de desarrollo Entonces Vos ves que hay Desde hace muchísimo tiempo Iniciativas En este sentido Que quizás Algunas Mueren Antes de nacer Porque No hay forma De que continúen Económicamente Pasan a ser Un Un fracaso económico Digamos Si no tienen Sostenibilidad Financiera No No pueden seguir Pero Bueno Yo veo Yo veo A pesar del Del anuncio Tan Grandilocuente Y cuando hay Anuncio Grandilocuente Tiendo A pensar Cuando la limosna Es grande Hasta el salto Desconfía Claro Viste Demasiada Demasiado Regalo Pero Como dijiste vos Habiendo Tanto bolsillo Flaco Y en algunos Casos En la mayoría Bolsillo vacío Este Todo lo que venga Es bienvenido Después veremos Como Como son Las situaciones Con que vienen ¿No? Y acá estamos Hablando Simplemente De un acuerdo El acuerdo Los acuerdos No establecen Más allá De una Convergencia De intereses En común No establecen Una agenda Así que veremos Cómo se establece La agenda Creo que Por pocos Que sea Para la región Va a ser muy Importante Muy valioso Y Las iniciativas Siempre Son un Punta pie Inicial Para que otros También Se aniven No sé Si me explico ¿No? No, no Está Está claro Yo ayer Entré a la página De esta empresa Que no sé Cómo se pronuncia Fortescu No sé Cómo Se pronuncia Esta empresa Australiana Todavía No tiene En su página El anuncio De este Hasta el día De ayer A la noche No lo tenía Así que esto Es una Como vos decís Es un acuerdo Que tendrá Algunos escritos Pero por ahora Es una señal No más No hay Un convenio Ni nada Y por eso Es importante El involucramiento De los técnicos De los ingenieros De la sociedad En su conjunto Para que esto Finalmente Produzca los efectos Que necesitamos Tanto en los bolsillos vacíos Como en la soberanía Y también Y también en el desarrollo Tecnológico De Argentina Sin duda La búsqueda De la soberanía Ya que lo mencionaba Es algo muy importante Nosotros podemos Agrandarnos Y hablar mucho Pero si no hacemos Algo En la búsqueda De la soberanía Tanto energética Tanto productiva Tanto moral Realmente Nos tenemos Rumbo Por eso es muy importante Lo que acabas de decir Mencionando la palabra Soberanía ¿No es cierto? Que es lo que buscamos Con Conseguir La soberanía En el caso energético La Argentina Tiene Una infinidad De situaciones Y recursos Lo maltratamos A los recursos En el caso Estamos hablando De hidrógeno verde Y ya hace Yo recuerdo Que en el 2014 2013 Estábamos hablando De bonos de carbono Y últimamente Ya que Beatriz Hablaba de minería De De Criptomonedas Últimamente Se está hablando De Criptomonedas Que Tengan Sostenibilidad De respaldo En base A Bosques Y selvas Vírgenes Que no se toquen Y no se tocan Para Garantizar Como valor Verde Determinadas Criptomonedas O sea La iniciativa De algo verde No es Solamente Patrimonio De este señor Y Aplaudo Su iniciativa Ojo Sí, sí, sí Pero Nosotros Tendríamos que Tener una mirada Mucho más fuerte Más enérgica En la búsqueda De esta soberanía Porque tenemos Todos los recursos Mira En el consejo Profesional Empujamos La idea Consistente En que sea La ingeniería Del país La ingeniería Profesional Regulada Y tan A veces tan Vapuleada Sea la ingeniería En la que Sea consultada Para Generar Situaciones De políticas En telecomunicaciones En telecomunicaciones En sostenibilidad Ciudadana Nosotros en este momento Estamos abundando Sobre una comisión Que acabamos de crear Y que soy el vicepresidente Sobre Electromovilidad Una Electromovilidad Que tiene que ver Con las bicicletas Eléctricas Con los autos Eléctricos Con las motonetas Eléctricas Y que acaba de salir La ley Que regula No regula Todo La ley Porque no está Reglamentada Pero No tenemos Un protocolo De fabricación Y hay fábricas Hay fábricas Es decir Hay iniciativas Hay inversiones No hay Marcos Efectivos Son siempre Como impulsos De idea ¿No? Que después Se diluyen En el tiempo Así que En el consuelo Vamos muy en serio Esto Y ayer Hablábamos Algo Mientras preparábamos Mientras yo hacía Contacto contigo Gracias a Copitec Y a Miguel Pesado Este Con quien siempre Consultamos primero Todos estos temas Que son ustedes El Copitec Digo El involucramiento Que también tenía que ver Con algo que planteaba Bussanich Yo creo que el Estado Y la política Tiene que trabajar De una manera Integrada Y articulando A todos los sectores Involucrados En cada uno De los temas Incluido a los trabajadores Porque vos Recién hablabas De electromovilidad El presidente Lo dijo ayer En el discurso Del COP26 Que había Una ley O que estaban Enviando al Congreso Bueno no Lo escuché muy rápido De electromovilidad Digo Digo en esto Creo que la demanda En todo caso Y que yo apoyo Que vos estás planteando Es que Si convierte en Política de Estado Y para hacerlo No tiene que depender De un funcionario O de un departamento De una secretaría Que depende De un ministerio Que después Ni el presidente Se entera Sino de una articulación Para mí De profesionales Como es el Copitec De los sindicatos De los trabajadores Involucrados De organizaciones Y también De sectores empresariales Importantes Que cuando se les pone Ese contexto No lo rechazan No es que ellos Vienen a ganar plata Solamente Y no se Si los dejamos Es nada más Que ganar plata Llevársela Y pisar la soberanía En cambio Cuando armamos Una estructura de esas Trasciende Los mismos gobiernos Aunque venga Cristina Y después venga Macri Esas políticas Pueden continuar Porque bueno Están sostenidas En acuerdos Sociales Económicos Culturales No sé Me parece Me parece Que en esa idea Estamos coincidiendo Estamos con Guillermo Estefanolo De Copitec Hablando sobre Hidrógeno verde Y otras cuestiones No Guillermo Así es Y otras cuestiones Yo creo que Bueno Vos lo mencionaste A Miguel Miguel Pesado Es el presidente Copitec Y afortunadamente Estamos en el mismo rumbo ¿No es cierto? Cuando Hablamos de actores Involucrados En las políticas públicas De las políticas públicas Son Todas aquellas Que afectan Sensiblemente A nuestros Conciudadanos Y en ese sentido Nuestros Conciudadanos No importa En qué sector Estén ubicados Laboralmente Son nuestros Conciudadanos Por lo tanto Debemos mirarlos Y contenerlos E incluirlos Cuando hablamos De inclusión ¿No es cierto? Tan distendidamente Sin embargo Los excluimos En las discusiones De políticas públicas Nosotros En el Consejo De Ingeniería Desde hace dos años Nos hemos Abierto A la comunidad O sea Discutimos Nuestros Nuestros puntos De vista Desde la Ingeniería Con la comunidad Y así Con la iniciativa De Miguel Del ingeniero Pesado Y de nuestros Colegas Que nos acompañan En la dirección Del Consejo Hemos creado Lo que llamamos Ecosistemas Tecnológicos Científicos Y productivos Que involucran Provincias Y de esas provincias Las academias Las universidades Las cámaras Algunos Estamentos políticos Como municipalidades Para poder Reanimar Activamente A que las iniciativas Como de aquellos Que hicieron El hidrógeno En algún momento Tratando De De Tener su Emprendimiento Esas iniciativas Puedan llegar adelante Puedan llegar a buen puerto Y busquemos Los mecanismos Y la herramienta Para poder ayudarlos Entre toda esa comunidad Entre todo ese ecosistema A ayudarlos A que salgan adelante Como El mundo avanza Las Producciones Cambian Y las tecnologías Evolucionan De esta manera Las soluciones De hace Veinte años No son aplicables Hoy Entonces tenemos que buscar Siempre En esos ecosistemas Soluciones Novedosas Por eso Involucramos A la academia ¿No es cierto? Le damos ahí compromiso La academia Fabrica profesionales Cuando digo Fabrica Lo digo Con toda la La picardía Este Del caso ¿No? Aquel Joven Que estudió Durante Seis Siete años Este Y viene De una familia Clase media Con la ilusión De su título Bueno Tiene Tiene En su espalda Una mochila De responsabilidad De volcar Lo que ha aprendido En su comunidad Dentro de lo posible Y la academia Tiene la Obligación De generar Esta conciencia Ahora Nada de esto Es posible Si el empresariado Si la producción Si los polos Productivos Si la 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 Comunidad Política No lo entiende Entonces Tratamos De empujar Desde la ingeniería Es decir Nosotros queremos Ingenieros Que trabajen En ingeniería Y no que sean Empleados De las grandes Telco O de las grandes Empresas Pues estudiar Para ser empleado No genera No provoca Que ese profesional Ese ingeniero Sea un generador De ideas ¿No? Que es lo que Buscamos Así es Guillermo Siempre el tiempo Es corto Cuando hay que Hablar De todas Estas cuestiones Creo que le hemos Dedicado un buen Tiempo Y si Pero no 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 Me parece bien Y muy claro Porque estos temas No están en los medios Habituales Y nadie se toma El tiempo De desarrollarlo Nosotros nos damos Ese lujo Porque somos Independientes Somos rebeldes Y queremos Que la comunicación Esté al servicio Del conocimiento De la gente Del que escucha Y no que escuche Solo un eslogan Así que te agradecemos Antes de irme Tengo contigo Sí Con el ingeniero Pesado Cuando iniciamos En el proceso En el consejo De ingeniería Dijimos Vamos a hacer Algo disruptivo Y que Todo Todo el mundo Cree que no se puede Hacer aquí En la Argentina Con la escasez De recursos Que tenemos Dijimos Vamos a hacer Un satélite Esto hace Un año Y nueve meses Hoy lo tenemos Desarrollado Hoy hemos desarrollado Una serie De actividades Con las universidades Y tenemos Un satélite Para Laboratorio En el espacio Que tengan acceso Los estudiantes De las universidades Y de los Colegios secundarios Técnicos A ese satélite Como un laboratorio Al que de otra manera No podrían acceder Ese es un tiki No, buenísimo Y lo mismo Puede suceder Con el hidrógeno verde Que fue el tema Por el que Empezamos La conversación Y que era Y es del interés Porque está en agenda Pero a estas cosas Como el satélite Y todo lo demás Hay que darle continuidad Porque no es que Ponemos un satélite Y decimos Qué bueno Sí, pero detrás de eso Hay muchos años De desarrollo De estudio De trabajo De ingenieros De universidades De pibes Que se entusiasman Con esos temas Guillermo Te agradezco Y nos comprometemos De salir por arriba A volverlos a convocar A volverte a convocar Porque creo que Hay que seguir Profundizando Con estos temas Saludos a todos Los Copitec Y muchas gracias Por tu tiempo Un abrazo grande Subtitulado por internet Subtitulado por internet